¿Seguros? Hola, ¿qué querés, basura? ¿Querés enterarte qué va a pasar? Bueno, ponetele fe. Ponetele fe y mirá el noticiero. Basura. Listo, perfecto. Escúchame lo que vas a hacer. Tomá mi celular. Dame tu celular. Vamos a intercambiar los celulares. Te vas a ir a la clínica y le vas a pedir antidote a tu papá. Obviamente que van a estar los periodistas. Después te venís para acá. Por favor, no digas nada a nadie. Esto solamente lo sabe Mar, Julia y nosotros. Nadie más. Va a salir todo bien. Hace lo que te pedimos, por favor. Bueno. Donín, ¿estás seguro de lo que estamos haciendo? Mire, si Barto después no cumple con su parte, no nos da al antidote a los jueves que somos presos. Silo, Silo, no estoy seguro. No estoy seguro como vos. Tampoco estás seguro de nada de lo que estamos haciendo. Estamos tratando de salvar la vida de Mar. No nos queda otra. Esta es la declaración jurada que hizo mi abogado Mauro. Por favor, donde dicen chau, usted firmá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disculpen. Disculpen la demora a tu audiencia. ¿Usted es grande? No, usted dirá que estamos locos, pero venimos a levantar los cargos contra Bedoya. ¿Perdón? Don Barto no es lo que parece. Pero esto es un chiste. No es un chiste. ¿Cómo que no es lo que parece? Hay testimonios, videos, declaración de cómplices. Como, por ejemplo... No, no. Por ejemplo, nada. Fue todo armado por nosotros para que vaya preso Barto. Sí, lo queremos mandar preso para quedarnos con la fundación. Necesitamos que lo libere ya. Pero ya. A él y a Justina. Nosotros dos somos los que tenemos que ir presos. Nos entregamos. Voy a dejar. ¡Gol! 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 Y va, que va, que vamos a bailar Y baila, baila, baila y no pares a más Que bailando las penas, las penas se dejan pasar Cosquillas en el alma se siente al bailar Y va, que va, que va, que va, que va Con ángeles y duendes vamos a soñar Y baila, 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 baila y baila y hasta girar Con gracia tu cintura se mueve al compás Y así que dejeje y bailo yo Y así jala y jala y jala y bailas tú Y baila, que la vida es una fiesta Y así que dejeje y bailo con paz Y así jala y jala y jala y sin querer Tú como una maricosa que de la vuelta Que bailando la vida se despierta ¿Qué piensa tanto? ¿Qué piensa tanto? Ya le dijimos la verdad, somos culpables Enciérrenos, ahí tiene la declaración jurada Señor, ustedes están ocultando algo ¿Por qué hacen esto? No, bueno, disculpenme Lo que pasa es que nosotros lo hacemos porque nosotros somos buenas personas Nosotros somos gente de bien Y estamos cargando una grupa de personas Usted no pregunte tanto, Justino y Barto son inocentes Haga lo que tenga que hacer, nada más Lo que tengo que hacer es informar al fiscal Y exigirle que investigue el cambio de rumbo en este caso A menos que me digan la verdad Ya le dije la verdad, esta es la verdad Acá tiene la declaración jurada Voy a buscar al fiscal Dios, Dios, Dios No hay tiempo, no hay tiempo No sé si soy bien contarle celular a Tiago Sí, hice bien, hice bien No, no, justo ahí va a tener que negociar con el papá Ya bastante tiene con sabor lo que es Tiago, Tiago, lo va a hacer bien Tiago lo necesita, confiemos en ti Hola, Tiago, Tiago, ¿estás en la clínica? Sí, sí, ya te mandan los periodistas Perfecto, bien, Tiaguito Bien, escuchame, yo ahora salgo con cielo y hacemos la confesión Vos seguí con... O sea, cuando agarres el antídoto te vas volando para la mansión Si necesitás una ambulancia, también la pedí Yo después arreglo todo ¿Puedo confiar en vos? Tranquilo, tranquilo, Nico Todo va a salir bien Julia Soy Tiago, ¿cómo estás? El médico le está dando suero para estabilizarla Pero está mal Tranquila Tranquila que Nico y Silo saben qué tienen que hacer ¿Sí? Y yo ni bien reciba el antídoto voy para allá ¿Me pasás con Tefi? Sí Tiago Te verás esa Tiago, ¿qué pasa? Tefi, yo... Yo sé que tenés muchos rayos con Val Pero ella te necesita No la dejes sola No está sola, está con mi mamá, está con el doctor Mejor me pasás con ella Ok Estiago Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Ay, no... No me siento muy bien Tranquila Tranquila, todo va a salir bien Confía en mí Confío Te amo Nunca lo olvides Yo también, Tiago Chao Nicomar está mal Apúrense Le digo que no voy a aceptar nada hasta que el fiscal investigue Pero usted no entiende que somos culpables Enciérrenos Por favor Señor juez Si yo estoy subiendo la herencia, ¿por qué es lo mejor? ¿Me entiendes? No entiendes Está bien Pero algo me ocultan Y lo voy a averiguar Ay, Dios Para todos Tranquila Tranquila Va a salir todo bien Va a salir todo bien Tiene que salir todo bien Va a salir todo bien Hola Rama Está todo bien Pásame con Rosarito ¿Pero qué no entiende que me quiero ir? Sí, sí Yo entiendo que usted quiere ir Lo que usted no entiende es que no puede resolverlo usted solo Usted se olvida que acá la tutora es cielo Ahora Bueno Si usted quiere insistir, haga una nota y le dice la juez y él decidirá a ver qué va a hacer Y bueno, preséntesela a usted No, yo no se lo voy a presentar, querido De ninguna Es más Le diría que el juez no, ni siquiera lo va a aprobar eso También, usted querido, qué momento para una cosa así Con lo que vivió con Bedoya, ¿no? Sí, Nico, ya te pasó Nico para usted Ah, bueno, sí Sí, sí Bueno No hay caso La bici de cielo está buenísima Pero todavía no es para mí Pero tengo un hermano que me va a ayudar Sí Sí, ¿podemos hablar? Sí ¿Qué pasa? Bueno, viste que vos escribiste esto para mamá Sí, Rana, está todo bien Ya había encontrado a mamá Tengo unos conocidos que se ocupan de solucionar esos temitas ¿Qué? Vos no te preocupes De andar con Mar que está medio enfermita ¿Cómo que se van a entregar? Un barco vikingo va surcando al mal donado para allá Para allá Lluvia negra, lluvia como piedra en la vela de metal ¿Qué haces? ¿Vos estudiás o te soplan el germo, Pancho? No, no, ¿qué estudiás? Mirá Mejor venía a ver los tres dedos que le meto en los dientes Este tarajo Si le bajás los dientes Ardillo Te va a pedir un divorcio Y las chicas Aman a las víctimas ¿Pero qué creen que no saben nada? No, por favor Estudiá, mejor estudiá El examen es pronto Chicos, ya está Me olvido del tema de los colectivos Porque es un desastre lo que es capital, ¿no es cierto? Me subí a tres colectivos distintos Pedí que me lleven a un lugar Me dijeron que no, que había paradas ¿Cómo se dicen? Paradas determinadas Una cosa horrible Me dijeron, bajate mamita Vení, subí rápido ¿Me hablas mal? ¿Quién es Alelí? Alelí Alelí, la chiquitita Nada, divina No, divina nada Divina nada Me dejó ahí abandonada Es menos diez como ayudante terapéutica Me dejó sola Con la panza enorme Ahí en el colectivo Llena de Ah, yo sé salud No, no, no No sé salud Perdón Me hiciste en la radio Me emociono Hola Nike, gordo ¿Cómo estás? Te cuento Acabo de pegarme el flash de mi vida Me subí a un colectivo Casi Hice simulacro ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? No, todo tranquilo Por acá Todo tranquilo ¿Sí? ¿Qué pasó, Mayrima? Nada Nada, mi amor ¿Por qué? Sigan, sigan Sigan, sigan Sigan nomás No, no No pasa nada ¿Y entonces qué? ¿Y? ¿Te gusta? ¿Para mí? No, no Es para el bar Para los chicos Nada Pero es mucho, Nacho No, un teléfono Chas, no salí nada Un teléfono Nada O sea, recibilo Listo Bueno Gracias de nuevo No, de nada Bueno, me voy al cole No me extrañes, ¿eh? Dale Un poquito Dejalo acá arriba El mostrador Que después los chicos La acomodan Gracias Gracias ¿Los chicos? ¿Que lo pensás trabajar vos? No, Mayrima Vine a despedirme Pedí mi traslado Eh, Jasmín Yo no me puedo quedar más acá Estoy cansado de mostrar algo Que ustedes no creen Pero lo único que te pido Es que abras los ojos Vos tenés intuición Vos ves Yo no entiendo Cómo no pudiste hablar, señores Además te quiero decir que ¿Qué? Que te amo Y siempre fui honesto con vos Y que me voy a ir Aunque sea al peor lugar Pero no me quiero quedar Para ver esto ¿Qué? Volveme Tiene hibardo inocentes Antena de la prehistoria Tenemos que comprar Un home theater Para la mansión, che Pero si la mansión Usted se la dio A Marcos Ibarrucía Minga se la voy a dar Minga Esa mansión es mía Mía Perdón Mía y tuya, tontita Vamos, por favor Que muero Por ver esa confesión En público A ver, déjeme a mí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vuelco en el caso Bedoya García Serían completamente inocentes Bedoya, bueno, che Pongan bien el nombre Vamos De tape, frappe Tiernito resultó ser, eh Va Sensible, che Soy sensible ¡No me caso! ¡No! ¡Somos, somos, somos ¡Somos, somos! ¡Somos, somos! ¿Pero cómo que Nico y Cielo se van a entregar? ¿Y Barto va a venir para acá de nuevo? No, no, no Pero escúcheme, acá hay algo raro Llamé al juez Y el juez me dijo que sí De todas maneras va a investigar Pero bueno Bauer y Cielo Se declaran culpables Y, no, no, no Momentito Ahora Bedoya Y, y, Justina Están absueltos Así que no sé ¡Nos van a hacer mal! No, 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 no Tranquilos El doctor Bauer me dijo Que me quedara con ustedes Y los voy a cuidar Y de acá no me voy a mover Los demás chicos, ¿dónde están? Jasmín está en el bar Luz salió temprano Y Mar no se... No, Mar Mar está con Julia Y con el doctor Porque, porque Se descompensó Se asustó Pobrecita Y bueno Bedoya La había secuestrado ¿Qué? Sí, sí Bueno, pero tranquilos Porque parecería Que ya está mejor Bueno, ahora vamos a ver A ver si hay alguna novedad A ver No Bedoya y García Serían inocentes Pusiste cara al rabo Cuando estabas hablando Con mi papá ¿Eh? ¿Quién? ¿Pasó algo malo? No 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 ¿Qué va a pasar malo? No, no Lo que pasó es que Yo estoy obesa Díganme la verdad ¿Estoy gorda? Sí ¿Cómo? Bueno, sí, sí Estoy gorda La verdad que sí Y nada Pasé por ¿Por dónde pasé? Por un lugar Pasé por la ventana Y me vi reflejada Y me vi tan gorda Y parezco una hipopótama embarazada No amigas, Malvina Era por otra cosa, ¿no? No, no Bueno, bueno ¿Quieren saber los problemas de los grandes? Bueno Nada, es un desastre Todo esto del divorcio Me tiene muy mal Matrimonio con Nike Que no resultó Es terrible Encima de a mí Este matrimonio Ya no va para bajar Estás bien Yo voy a llamar a mi papá A ver el teléfono ¡No! ¡No! ¿Por qué? Porque no Porque me dijo que no les preocupe Que no, no, no ¿Con qué? Con que no les preocupe Con la vida Que nada, nada ¿Por qué no miramos tela Que está buenísima Que está ahí apagada Solita Qué pena, bárbara Me da Les preparo un agua Mientras ¿Qué? Y en un sensacional giro La causa que afecta A la Fundación Bedoya El doctor Bauer Y la señorita Cielo Mágico Se autoinculparon Ante el juez Re Pero es mentira No, no, no mires No mires, no mires No, no oigas No oigas Y de su mano derecha Justina García Aquí están saliendo Vamos a encontrarnos Por favor Señores ¿Por qué se han entregado? Señorita Cielo Por favor ¿Cuál es su responsabilidad En la participación De la atención de la audiencia? Si se ordena Vamos a hablar Doctor Bauer ¿Por qué se han entregado? Vayan Vayan tranquilos Que después yo les cuento El arma El arma no está Que yo confisqué ¿Seguro que no querés comer algo? Esto es un asalto Dame toda la guita Rápido Dame la guita ¿Qué haces? ¿Quién no se mueve a nadie? Dame la plata ¿La cámara te ve? ¿Dónde? ¿Dónde? Que me vea Dale Estoy afonando Yo Juan Monario Estoy afonando a toda esta gente Dale Llámame a la policía Rápido Llámame a la policía No se mueve a nadie Dale Párense Arriba 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 Vayan para allá Vayan todos adentro Sí Rápido Rápido Todos juntitos acá Lo quiero Llámame a la policía Dale Dale Y eso ¿Qué hace Nico? Híselo ahí Hola ¿Cómo está, amor? Duerme Nada más Tefi, por favor, es tu hermana Mirá la situación que está ¿Algo más, teado? No No, nada más Tefi, tengo la boca seca Ay, ¿y Julia? Abajo con el doctor ¿Para qué la querés? ¿Qué querés, agua? Sí, puede ser Sí Tenemos a mitad Acá teníamos Gracias De nada ¿Cómo estás? Te dejé tomar esto, mi amor ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Están consiguiendo el antídoto Quédate tranquila, mi amor ¿Qué haces, Tefi? Pero televisión, por? Pero, apaga eso Espera, espera, espera ¿Eso no son Cielo y Nico? No voy a contestar preguntas Solamente quiero que escuchen lo que pasó ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros vinimos con Cielo Decide la verdad el juez Rey De Ollagüero es inocente Venimos a entregarnos Lo estuve en una cama nuestra y una trampa Para quedarnos con la mansión y con la fortuna ¿Por qué lo hizo, Bauer? No importa por qué lo hicimos Nosotros lo hicimos Estamos arrepentidos de lo que hicimos Porque De Ollagüero es inocente Es un hombre de bien Cielo renunció a la herencia en Chausti Y lo que pedimos es justicia ¿Por qué pide? Dirigía Bahú Porque creemos en la justicia Y creemos que De Ollagüero Que es un hombre de bien Va a hacer lo que tiene que hacer Y lo va a hacer ahora Señor, lo logró otra vez ¡Chapó! No tan rápido, Tini Falta una condición todavía ¿Cuál? ¿Cuál? Que mi hijo me perdone ¿Me estás escuchando? El antídoto El antídoto y dejate de joder, papá No tan rápido, hijito Vos y yo tenemos que hablar ¡El antídoto! ¡Me mato! ¿Qué pasa? ¡Metino! ¡Hablamos alto! No serías capaz ¡Me cansaste! ¡Me cansaste, papá! ¡Me cansaste toda esta porquería! ¡Diago, no! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡No, por favor, bájate! ¡Mam! ¡Te vas a salvar! ¿Qué haces? ¿Qué es un plan esto? ¿No es así? Te lo prometo Aunque me tenga que matar para eso Se va a matar de verdad ¡Mi vida se le importa! ¿Qué haces ahí? ¡Mi vida se le importa! Sí, pero yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Hijito, tené en cuenta que entre vos y yo me elijo a mí. Ok. Si para vos no existo, entonces voy a dejar de existir. No puedo vivir con la carga de ser tu hijo. Tiago, mírame, campeón, mírame, mírame, mírame. ¡Mirá acá, Tiago, por favor, te lo ruego! Me dejan pasar. ¡No! ¡Ángeles! ¡Suéltame,jatame! ¡Suéltame! ¡Suéltame ahí! ¡Suéltame a mí,séltame ahí! ¡Suéltame ahí,suéltame ahí! ¡Suéltame ahí! Nunca me quisiste, ¿no? Siempre, hijo Siempre Pero no me dejas otra, Che ¿Qué hace, señor? ¡Es su hijo! Mira, Tini Ay, por Dios Dejá Si no se va a tirar ¡Basura! ¡Decime cuál es el antídoto! No se tire, niño Tiago ¡Decime cuál es el antídoto, Tina! No puedo traicionar a su padre ¡Estúpida! ¡No, no! ¡Es atorranda! ¡No mereces su entierro! ¡Tautina! ¡No! ¡Luz! A ver, permiso, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Que me dejen pasar! ¡Que me dejen pasar! ¡Suéltame, suéltame! Andate, por favor Andate Barto, dame el antídoto Hija, soy yo, mami Soy yo ¡Dame el antídoto, me tiro! Le tienen que dar penicilamina, mi amor ¡Penicilamina! ¡Esa es estúpida! ¿Qué haces? Penicilamina 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 Angustia y confusión tras el frustrado intento de suicidio de Tiago Bedoya Agüero El joven que ha mantenido en vilo a toda una sociedad en estos momentos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, loco! Yo sabía que nos iban a tirar ¡Te das cuenta! Vamos a festejar Yo invito, yo invito a todos los medales ¿Alguien quiere tomar algo? ¿Eh? Llamaste a la policía ¿Vos no llamaste a la policía? ¿No te das cuenta que tengo que festejar que mi amigo no se tiró? ¿Qué quiere la pregunta, Morales? ¿Qué tiene en la cabeza, querido? ¿Qué tiene? ¿Usted se cree que asaltando un local va a lograr el traslado? ¡No lo va a lograr! ¡Me da la alarma! ¡No le doy nada! ¡Basta! Yo a usted lo conozco Y no le voy a permitir bajo ningún concepto que sea leje del rebaño Camine a la fundación ¡Vamos, camine! ¡Mire, por eso! ¿A usted le parece? Pida perdón, por favor Le estoy pidiendo que le quiera... Está loco, ¿me entiendes? Loco, ya Pobre gente Él es un chico bueno, en realidad ¿Acá anunciaron un robo? Sí, pero el ladrón se fue antes de robarnos Se ve que se equivocó de negocio ¿Segura? Sí, segura ¿Otra vez esta semana? Bueno Chao, hasta luego La verdad Gracias Porque él es bueno Porque él es bueno, en realidad Lo que pasa es que tuvo una vida tan azarosa Vamos, Rito Sí, 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 tranquila, Mara Estoy bien ¿Vos? ¿Vos cómo estás? Mira, pibe, ya no puede hablar Está muy débil ¿El antídoto? Eh, acá deben de organizar una nueva partida, ¿sí? Ustedes quédense tranquilos Estamos yendo para allá Bueno, apurate Corre, volá Bueno, volá, Lico Dale, dale, apurate, dale Tiago, ¿estás bien? Sí, sí Escúchame, hablé con el médico Doctor, ¿qué le pasa? Tengo miedo Mi amor Mi sangre, mi amor Por la tapa, paráte fuerte Pará, pará Para atrás, Lico, para atrás Bien, ya se le pasó Ya se le pasó Por favor, déjenla respirar Así que despejen Marcos, ¿cómo estás? Para atrás, ahí está Ahí está Sí, no, perdona, perdona Perdona No quiero que se muera Chicos, por favor, ¿alguien me puede decir algo? Por favor, se pueden retirar Hola Por todo, no lo puedo creer Agárrate No, no Decime sola, que soy la madre Y yo me voy a quedar Va a estar bien, chicos Doni y Tiago fueron a buscar él Y el antídoto hoy están por llegar Estoy seguro No, no, no ¿Y ahora qué carajo pasa? No, no, no Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Nico, Nico Dale, dale No puede ser, no puede ser Se estuvo en el mecánico No puede ser ¿Cómo sigue? ¿Cómo está Mar? Se descompensó ¿Dónde estabas? Eso lo hablamos después Tengo miedo Ya le traen el antídoto No le va a pasar nada ¿Qué pasa? ¿Te desilusiona? Basta, chicas Mar lo necesita todos juntos Por favor, nos peleemos Otra vez, prófugos Nos volviste a ensuciar, Tina Pero señor, usted sabe lo difícil que es encontrar el antídoto Por ahí, si tenemos un poco de suerte Nos llegan a tiempo Y marita al cajón No me hables de cajón Porque a vos te voy a encajonar Te voy a meter en caja ¿Qué le pasa, señor? ¿Se le irritó el colon? Con todo respeto ¡Ay! Suélteme Le voy a buscar pastillas Yo sé dónde las hacen, señor Suélteme Y loco La última vez que te dejé salir Casi trae esa luz Ay, por favor Marcos Sí, escúchame Necesito Sí, sí No, estoy con un problemita, ¿sabes? Sí, los nervios Sí, ya vi lo que pasó Ya vi, ya lo vamos a arreglar Escúchame Necesito pedirte un favorcito, ¿sabes? Como que no te podés ni mover Ok Voy yo, voy yo Yo voy, yo voy, señor Me tenés las tarlitas llenas No, por favor ¿Qué va a ser, señor? Ya sabes lo que voy a decir Pero voy yo Si no tengo ningún problema Siempre le serví Un poquito de tu propia medicina ¿Qué cosa? Tanto que te gusta dormir No, gente Bartolomé A mí me rebota y a vos te explota ¡Vá! Dale Dale, Thiago, dale No puedo más La revista, no puedo más Seguí Seguí vos Seguí vos Seguí vos Seguí vos Seguí vos Seguí vos Seguí solo Seguí solo ¡Seguí! ¡Corre! Ay, mi amor Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué sentís? Está mal Muy mal ¡Corre! Doctor, ¿qué sentís? Mi amor ¿Qué sentís, mi amor? Saludera ¿Y ahora? Y ahora hay que esperar Si el antídoto hace falta No, 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 no No, no, no El antídoto hizo efecto Se salvó Un amanecer Ángeles del mundo Podemos creer Un amanecer Ángeles del mundo Queremos ser Eh, Matt, sí, ya sé que te llamé ya recién, pero quiero saber que sí. Estás bien, de nuevo. Quiero que me lo digas, ¿puedes hacer así? Me dejás descansar. Me quiero apuntar si estás bien. Bueno, pero cortá, ya le preguntaste si está bien. Hola, 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 sí. No, ahora soy yo. No, sí, lo va a tener esta voz. Nico, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, te quiero mucho. Te mando un beso. ¿Querés mandarle un beso? Bueno, chau, mañana hablamos. Me estás cargando, ¿no? No, ¿por qué? Me sacás el celular vos y le hablás vos. Porque vos habías salado diez minutos. Ah, yo no puedo saludarme ahora. ¿Podemos hablar? ¿Y la señorita la quería saludar? Yo siempre quiero saludar. ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Sí, sí, sí. De hecho, estábamos hablando. Sí, quiero hablar un segundito. ¿Qué te pasó? Dale. ¿Qué pasa? Eh, cortito y al pie. ¿Vos sos la nueva tutora? Quiero que me firmes algún papel para poder irme de acá. ¿Irte a dónde? A decidir mi futuro, a donde sea. Ustedes saben por qué. Yo estoy diciendo la verdad y no me creen. Así que me quiero ir. Ah, claro. Claro, hacés la más fácil. Te vas. Te escapás. Perfecto. No es así. No es así. Tenés que quedarte acá a pelearla. No, no es así. Pelearla contra bien tu madre y a mirar lo que pasó con Barto y Justina. Sí, no, no. Además, nosotros somos todos una familia. Y bueno, no importa. Nosotros te vamos a apoyar igual, aunque te hayas equivocado. No me equivoqué, en serio. Le juro que no me equivoqué. Con más razón. Escuchame, yo te voy a decir. Peisitos de oro, peisitos. Facha, facha. Faltó un segundo y medio para que seas modelo. Escuchame lo que voy a decir. La vas a pelear. Te vas a quedar acá. Te vamos a querer. Cada vez más. Pénsalo. Andalba, despejate. No sé, tomate algo. Tomate, vino. Está todo bien. Yo te quiero. Pénsalo. No está muerto quien pelea. Es meniscos. Esto es meniscos. ¿Qué es lo que pasa? No sabés cómo caí. No sabés cómo... No, aparte. No sabés cómo caí. No, no, no. Es que estaba ordenado mi ropa y justo escuché. Claro, justo, justo escuché. Escuchame, dame una manito con risitos de oro. Está muy caído. Está muy así para abajo. ¿Eh? Regalo. Dale, tranquilo. Y vos, dame una manito. No lo tomes a mal. Una manito con el tema de Barto. Vamos a encargarme de Barto. Sí, sí, sí. Quiero que nos encargaran de Barto ya. Adelante, manos. Ya. Eh... Vamos a hablar un segundo. Al goma me tenés que decir. Sí. Sí, además de lo que ya te dije, que te pedí que no te fueras, quiero repetirte lo que te dijo Cielo, que acá está tu familia, ¿no? Mi familia creería en mí. Es que todo lo que pasó con Nacho... Olvídate, olvídate. Si seguís con Nacho, créanle todos a él. Ah, y ¿sabés qué? Te pido perdón por todo lo que le hice a Nacho. Él es el tipo que vos te merecés. Es. Limpiamos el toto del baby así. ¡Mmm! ¡Qué olorete! ¡Mmm! ¡Qué asco, por Dios! Y ahora, ¿qué talco? Talco, mucho, 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 talco. Así no se nos pasa nada. Y ahora ponemos el pañal. El pañal. ¿Y cómo es lo del pañal? A ver. ¿Dónde es esto? Así y así. ¡Qué como un cinto! ¡Qué fashion! ¡Ah! ¡Me encantó! Divino. Ahora sacudimos. Y listo el baby para ir a jugar a la playa. A ver los primeros pasos, gordito. Uno, dos. No, los primeros pasos llegaron justos. ¿Por qué mejor no contarte a una niñera, Malvina? Sí. O dos o tres mejor, ¿no es cierto? Saluda a papá. ¡Hola, papi! ¿Cómo está todo el tema de Marita? Contame. Mariana. ¿De quién? ¿De Mariana? Sí, está mejor. Necesitamos tu ayuda, ya. ¿Qué pasó? ¿Tema? No, no, me muero. Primer crisis de pareja y yo voy a ser presente. No, Malvina, tenemos que pedirte ayuda por tu hermano. Sí, por Barto. Tenemos que adelantarnos a Barto. Es algo importante. Dios mío, Dios mío, adelantarnos. Queremos saber qué está pasando. A donde vaya él, ir primero. Y nosotros, llegar al mismo lugar. Eso, eso. Hay algo que para él sea importante, además de la crema de enjuague, para que no crezcan esos rulos. Algo que es importante, no sé. Algo que lo obligue a salir a él. Sí. La plata. La plata. Barti no puede vivir sin calle. Eso, de ser, sí. No, otra cosa. A ver, pensá. Pensá otra cosa. Algo que realmente, si no lo tiene, se muere. Agua, agua. No, no, no. Pensá, pensá. A ver, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tiene? Moquillo. Está totalmente metida en personajes y lo siente, ya, Materland. Bueno, a ver, a ver, otra cosa. Pensá, pensá. Otra cosa. Importante. Algo que a él le dé vergüenza. Algo íntimo. Algo que nadie sepa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces, señor? Me camuflo, che. No doy más del colon. Me voy a ir a mi farmacia. Señor. Déjeme a mí, déjeme a mí. Yo voy, señor. Ya bastante problema estuve con vos afuera. Dame ese turbante. ¡No! 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 ¡Silencio en tierra! ¡Ya sé! La tarjeta de crédito. No, no, Marina. Algo que sea otra cosa. Algo que él no pueda controlar. La rabia, la rabia, la ira, la bronca, ¿viste? Ya, bueno, ya lo habrán notado. No, no hay caso. No, sí, hay caso. Le cuesta, pero ella va a poder. Dame tiempo. Yo la conozco hace muchos años. Pensá. O mejor dicho, ¿podés pensar mejor? ¿Es una pregunta? Pará, pará, pará un poco, Tacho. Afloja, quiero hablar con vos. Me contó, Jazmín, que te querés rejar. ¿Qué es? Rama, escucháme. Vos hacés tus laburos, yo hago el mío, ¿está bien? Marco, ¿cómo andás? Bien, la estaba por llamar, pero... Sí, voy a ser de mozos ahora. Tacho, dejáme que te pague la bolsa de hilo. No, 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 no. Podés pagar todos nosotros, no, no, no. Pero ya, me estás cargando. Escucháme una cosa. Yo soy así, además que me vas a meter en el oficio por una bolsa de hilo. Dale, dame un beso. No, no, primero te quiero hacer una pregunta. Bueno. No te ofendas, es una pregunta nada más. Vos no tenés nada que ver con lo de Tacho. No lo armaste vos. Mirá, Jazmín, yo te amo, pero si vos desconfías de mí... No, 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 está bien, está bien, perdón. Te lo son, lo que pasa es que no lo veo nada bien y nada. Bueno, está bien, si vos querés yo hablo con él. No, 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 no. Chango. ¿El tipo de la discográfica? Vos quedate tranquilo que yo ahora les comento a todos los chifos, ¿está bien? No, chango. ¿Cómo andan, chico? ¿Qué tal? ¿A qué viniste? Bien. Vino por el tema de unos shows que quieren que haga. Sí, sí, pero todo fantástico, pero parece que Tacho no quiere estar en la barra. ¿Qué? Sí, sí, quédense tranquilo que yo los cubro con el bar, así que vayan, toquen, ensayen. Que Nachito ocupe mi lugar. No, no, Tacho, pero... Sí, sí, cierren el contrato que... Bueno, se terminó mi turno de laburo, así que me voy a ir, ¿verdad? Sí, cielo, sí, todo bien. Estoy acá con Julia que me hizo una sopa y con Tiago. Bueno, bueno, dale. Un besito, cielo. Chau. Hola, doña Rosa. Perdón, Rosarito, ¿cómo estás? Yo bien, gracias. Bueno, bueno, chau. ¿Cómo te quieren, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Bueno, que tome toda la sopa, ¿sí? Bueno. Te quiero, hija. Yo también. Te manché. Vamos acá, a ver. Dame, que lo guardo. Bueno, a ver. La cipita. Eh, esperá, Tiago. Yo todavía no te dije gracias por lo que hiciste. Que fue una locura, ¿sabés que fue una locura? ¿Sabés lo que sentí yo cuando te vi de arriba? ¿Que estás loco? ¿Me querés matar? Mar, ya, ya está. Ya fue. Sí. ¿Me das un beso? Un besito. No, estoy hablando en serio, tío. Yo también te estoy... Un besito, no te cuesta nada. No. Aunque... Aunque sos mi príncipe valiente y me salvaste la vida y... Y cada vez que te veo se me afloja toda la medianera. No sé, viste un beso así de la nada, sin firmar toda la papeleta. Me parece un poco... No sé. ¿Vos me estás proponiendo ser novios? Yo no. ¿Vos? Sí. ¿Sí querés ser mi novia? ¿Eso lo tomo con un sí? ¿O qué pensás? Te amo. Te amo. ¿Qué pasa? Te equivocaste de baño. Mirá que el de tu novio no está acá, ¿eh? No. No, no. Es que pensé que no había nadie. Perdón, me... Me voy. Sí, dale. Me voy. Me voy. Me voy. Sancho. Ey. ¿Qué? Que no... No podés dejar la banda. Pensalo. Lo que pasó... Pasó y... Y vos amás la banda y te rompiste como cualquiera de nosotros para estar y... La vas a dejar así porque sí. Mirá, si el problema soy yo. Si no me querés ver a mí, yo me abro. ¿Qué no te importa la banda, vos? Sí. Claro que no. ¿Qué pasa? ¿Tanto te importa hacer justicia? ¿O será que todavía no me amas? ¿Eh? ¿No sabés lo que sentís? ¿Lo sabés? ¿Sentiste algo? Vamos, si lo tienes. Vos, ocupate de vos. Y yo me cuento. ¿Qué lo tiró? No doy más. Yo estoy con un problemita de tránsito acelerado, ¿vio? Un problemita de fin. En fin, un problemita. Las recetas las hacen acá solamente. Buen hombre. No me dejaría el lugar, por favor. Estoy urgido. Urgida. Muy amable, buen hombre. Gracias. Necesito esto que está acá, por favor. ¿Pero ya tiene diarrea? No. Por favor, rápido, please. Imposible, no me quedó ninguna. ¿What? Que se las llevaron todas. ¿Cómo? No, no. Dígame, ¿alguna tiene que tener? No, salvo que vaya a la otra sucursal, pero queda 20 cuadras. ¿Llega? Espero. ¿Qué lo parió? ¿Necesitas esto? No, salvo que vaya a la otra sucursal. Caíste, Bartó. No vamos a poder ver el sexo igual porque tiene las piernas cruzaditas. No, mejor. No, yo no quería. Bueno, pero de todos modos quédense tranquilos porque lo más importante es que está todo muy bien. ¿Está bien? Está bien. Usted ya puede decirme que está bien. Te felicito. ¿A vos? Sí. Yo te felicito a vos y yo te felicito a vos. Las felicito a las dos por cómo se están tomando esta situación que no es fácil, que es bastante complicado. Las felicito a las dos. No lo puedo creer. ¿Cómo hizo para zafar Justin? Es mandrake, che. ¿Y cuánto te pagó a vos por ponerte las vendas en su lugar? Soy Justino Menardo García. Ay, me duele. No me hagas reír. Le sacaste la voz igual. ¿Qué? ¿Viniste a regodearte de lo mal que le va a tu papito? Ya está. Si estoy acá es por tu culpa. Vine a asegurarme que estés bien esposado. ¿Algo más? Te lo juro. Te lo juro, papá. Te lo juro. Te lo juro.